Dígame la verdad, doctor. ¿Hay alguna posibilidad de que despierta algún día a mi Pedro Guadalupe? Si no fuera por los instrumentos a los que está conectado, moriría inmediatamente. Pedro Infante, esta es tu oportunidad. O demuestras de una vez por todas que vas al cielo, o te vas al infierno. Ocuparás el cuerpo de un imitador tuyo. Para salvarte, tienes que arreglar en la vida de tu imitador lo que no pudiste arreglar en la tuya. Me permití prepararle desayuno a señorita. Tendrás que ser fiel. Desde que amo, por Dios, no me mirabas así. Qué desperdicio. Mira, a mí me encanta tu maridita. Esto de ganarme el cielo va a ser más fácil de lo que esperaba. ¡Good morning! ¡Vete al infierno! Condenados. Lo que pasa es que este Pedro Guadalupe dejó un relajo. ¿Qué? Lo que ustedes quieren es mandarme derechito al infierno, por adúltero. Dame un besito. ¡Miren! No se les va a hacer. Voy a enderezar la vida de Pedro Guadalupe. Raquelita, Dios me dio la oportunidad de ser de nuevo. Te quiero demostrar con hechos que soy yo, te oí. Ya verás que te voy a sacar adelante. Eres un cínico. Para adorarte. Para adorarte. Pero me encantas. Por toda la eternidad. ¿Y a dónde vamos? A donde sea, pero que sea contigo. ¡No se les va a hacer. ¡No se les va a hacer. ¡Suscríbete!